Cómo voy a olvidarte Ay, si supieras de veras lo que eres para mí Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Música Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Y aún así no estás conmigo Estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, ya te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¡Gracias! La vida es un designio de Dios, Él nos la da y Él nos la quita Por eso nunca te revelarás, contra el destino que Él te ha elegido Para que seas lo que tú eres, un buen pastor, un buen amigo Padre y hermano, ejemplo de hijo o un personaje arrepentido Por eso vive y sigue el camino, que te conduzca al Padre Eterno Y Él verá si de verdad te mereces ir a la hoguera o al paraíso Todo depende si tú has cumplido aquí en la vida sus mandamientos Ay que nos cuesta, yo los invito a dar amor, amor y más amor Ay que nos cuesta, yo los invito a dar amor, amor y más amor A dar amor, amor y más amor Ay que nos cuesta, yo los invito a dar amor Por eso vive y sigue el camino, que te conduzca al Padre Eterno Y Él verá si de verdad te mereces ir a la hoguera o al paraíso Todo depende si tú has cumplido aquí en la vida sus mandamientos Ay que nos cuesta, yo los invito a dar amor, amor y más amor Ay que nos cuesta, yo los invito a dar amor, amor y más amor 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 Sin pensar nos conocimos Fue un momento inesperado Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Te miré y me miraste No pudimos evitarlo Yo iba solo por la vida Tus ojos me iluminaron Coincidimos al hablar de nos Presentía nuestro destino Coincidimos al hablar de nos Presentía nuestro destino Desde entonces nuestras vidas Conocimos con delirio La verdad y el sentimiento Que se lleva en el alma Hay amor Grande amor Bienvenido al corazón Hay amor Grande amor Bienvenido al corazón Música Música Desde entonces nuestras vidas Conocimos con delirio Conocimos con delirio Grande amor Grande amor Bienvenido al corazón Música 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 Hace ya mucho tiempo Que mi pecho Música 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 Hoy que te han abandonado Que te encuentras sola No te voy a hacer Música Que te encuentras deshecha Sin ningún amparo Me vienes a ver Cuanto lo siento de veras Pero lo que hiciste No tiene perdón Busca otro amor Que te quiera Que tu ya saliste De mi corazón Cuanto lo siento de veras Pero lo que hiciste No tiene perdón Busca otro amor Que te quiera Que tu ya saliste De mi corazón Música Hoy que te han abandonado, que te encuentras sola, no sabes qué hacer Hoy que te encuentras deshecha, sin ningún amparo me vienes a ver Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busca otro amor que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Cuanto lo siento de veras, pero lo que hiciste no tiene perdón Busca otro amor que te quiera, que tú ya saliste Música De mi corazón Busca otro amor que te quiera, que tú ya saliste de mi corazón Vengo a cantarte al pie de tu ventana Despierta amada mía, con esta mi canción Quiero que escuche mis notas inspiradas Escritas de nuestro inmenso amor Escritas de nuestro inmenso amor Música Vengo cantando a mi destino Viviendo, viviendo, que nunca nos separe Como un rosal, que crece día a día Y que al final, le quedan sus espinas Música Como un rosal, que crece día a día Y que al final, le quedan sus espinas Música Vengo cantando a mi destino Viviendo, 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 que nunca nos separe Como un rosal, que crece día a día Y que al final, le quedan sus espinas Música Como un rosal, como un rosal, que crece día a día Y que al final, le quedan sus espinas Música Y que al final, le quedan sus espinas Música 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 Ayer, pasé por tu vereda Tu puerta estaba abierta Y en el fondo te vi Mis ojos, se nublaron de pena Recordando lo buena, que fuiste para mí Música Seguí, paso a paso a paso a la esquina Y allá en esa cantina, con tragos me embriante Creía, así olvidar mis penas Tomando copas llenas, de ti más me acordé Música Te juro, te juro, te juro que no puedo soportar Este llanto, mientras me emborracho Aumenta mi quebranto Música Y las copas de licor, se apiadan del dolor Que hay en mi alma, ya quisiera descansar Te trato de olvidar, pero no puedo Ya quisiera descansar, te trato de olvidar Pero no puedo Música 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 Te juro, te juro que no puedo soportar este llanto Mientras me emborracho, aumenta mi quebranto Música Y las copas de licor, se apiadan del dolor Música Música Pero no puedo, pero no puedo Música Ya quisiera descansar, te trato de olvidar Música Pero no puedo, pero no puedo Música 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 Vivo con la esperanza que tú me quieras Música 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 Esperaré, confiado en el destino Música Música Nos depara Dios Si tú me señalas el camino De tus encantos partiré yo en pos De tus encantos partiré yo en pos Esperaré confiado en el destino Que siempre nos depara Dios Si tú me señalas el camino De tus encantos partiré yo en pos 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 No hablemos del cariño que tanto nos tuvimos No hablemos de estar juntos, de amarnos otra vez Lo nuestro ha terminado y más bien debes odiarme Porque lo que te hice nunca tendré perdón Lo nuestro ha terminado y más bien debes odiarme Porque lo que te hice nunca tendré perdón Por eso yo quisiera que siempre me odies También me desprecies Desde que nos unimos ante Dios te abandoné Pero como eres noble has venido a perdonarme Que vergüenza me odio, no merezco perdón Pero como eres noble has venido a perdonarme Que vergüenza me odio, no merezco perdón Música 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 Por eso yo quisiera que siempre me odies También me desprecies Desde que nos unimos ante Dios te abandoné Pero como eres noble has venido a perdonarme Pero como eres noble has venido a perdonarme Que vergüenza me odio, no merezco perdón Pero como eres noble has venido a perdonarme Que vergüenza me odio No merezco perdón No merezco perdón No merezco perdón No merezco perdón ¿De quién será la boca que un día me besaba? ¿A quién sus manos blancas, su cuello abrazará? ¿Quién será el dueño ahora, de esa alma que fue mía? ¿A quién en noches frías, su cuerpo abrigará? Quizá porque estoy lejos, que ya ni me recuerdas El tiempo habrá logrado, de tu mente borrar Tus besos, las caricias, tus falsos juramentos Y esos bellos momentos, es triste recordar ¿Y para qué recuerdo, el tiempo ya ha pasado? Si lo que ya vivimos, muy lejos ya quedó Si ahora tengo un alma, que un nuevo amor me ha dado Porque es que no te olvido, no encuentro la razón Quizá porque estoy lejos, que ya ni me recuerdas El tiempo habrá logrado, de tu mente borrar Tus besos, las caricias, tus falsos juramentos Y esos bellos momentos, es triste recordar Quizá porque estoy lejos Que ya ni me recuerdos, que ya ni me recuerdas El tiempo habrá logrado, de tu mente borrar Tus besos, las caricias, tus falsos juramentos Y esos bellos momentos, es triste recordar Y esos bellos momentos, es triste recordar Que ya ni me recuerdas, de tu mente borrar Cinco letras, tiene la palabra madre Cuatro letras, tiene la palabra mamá Este nombre nos lleva, una mujer divina Este nombre nos tiene, una mujer que amó Una mujer que supo, querer con todo el alma Su amor es infinito, su amor es inmortal Su amor es infinito, su amor es inmortal El fruto de su amor De su pasión sincera, de su felicidad De su felicidad, de su dicha y su alegría Es el hijo que te da, con dolor a este mundo Él será su esperanza, él será su ilusión Él será en su mañana, quien le ayude a vivir Él será en su mañana, quien le ayude a vivir El fruto de su amor Él será en su amor, de su pasión sincera De su pasión sincera, de su felicidad De su pasión sincera, de su felicidad De su dicha y su alegría Es el hijo que te da, con dolor a este mundo Él será su esperanza, él será su ilusión Él será en su mañana, quien le ayude a vivir Él será en su mañana, quien le ayude a vivir Yo te vi, con mis propios ojos Esta vez, no me puedes negar Eso quería, quería convencerme Y que no digas, fue cuento y nada más Yo te vi, yo te vi, por eso te lo digo Esta vez, nadie más se enteró Eso quería, quería convencerme Estar seguro Y tomar mi decisión Hasta aquí, llegó tu gran mentira Para que, no hay nada que insistir Todo este tiempo, de ver mi desventura Te importó nada Y hoy ves, llegó el final Esta vez, es la definitiva No daré, un solo paso atrás Eso querías, buscaste tu aventura Quedas, quedas tranquila Y conmigo, adiós, adiós Te vi, te vi, con mis propios ojos Ya no, ya no, me lo puedes negar Hoy esta vez, es la definitiva Es tarde ya, y no llegó el final Te vi, te vi, con mis propios ojos Ya no, ya no, me lo puedes negar Hoy esta vez, es la definitiva Es tarde ya, y no llegó el final Te vi, te vi, con mis propios ojos Te vi, con mis propios ojos Quisiera estar presente Quisiera estar presente El día de mi entiendo Para ver si entre la gente Están los que yo más quiero Quisiera estar conmigo En mi última morada Para tener cariño Donde nadie tiene nada Quisiera un que escondido Ahí en el campo santo Llorarme yo, llorarme yo Llorarme yo el olvido De los que decían Quererme tanto Quisiera ir quedarme Cuidando el cuerpo mío Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorarme Cuando todos se hayan ido Cuando todos se hayan ido Para ver quién va a llorarme 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 Ay, la vida Se me está yendo la vida Cómo se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día en que ya No me recordará Lo sé muy bien Mis seres más queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien Hasta a mí seres queridos Llegará el día en que ya me olvidará Ay, la vida Se me está yendo la vida Cómo se va mi suerte Poco a poco Pero eso no me hará llorar A mí jamás me acobardo la muerte El olvido Lo que sí me hace temblar Lo que sí me hace temblar Es el olvido Llegará el día en que no me recordará Lo sé muy bien Mis seres más queridos Llegará el día en que ya me olvidará Lo sé muy bien Hasta a mí seres queridos Lo sé muy bien Hasta a mí seres queridos Me olvidarán Hasta a mí seres queridos Cardiados Cont gerek T julio En ese hombre Ojo Cu TU TU ú Miren lo que se convirtió nuestro amor, después de enseñarnos la gloria Después de llevarnos al cielo, hoy solo quedan recuerdos Después de llevarnos al cielo, hoy solo quedan recuerdos Tuvimos todo en nuestras manos y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es una ave que a veces se quiere escapar Para volar y volar en busca de un nuevo horizonte Donde un Dios se pueda posar Y encuentre quien si lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos y no supimos valorar Tuvimos todo en nuestras manos y no supimos valorarlo Sabiendo que el amor es una ave que a veces se quiere escapar Para volar y volar en busca de un nuevo horizonte Donde un Dios se pueda posar Y encuentre quien si lo comprenda Tuvimos todo en nuestras manos y lo dejamos escapar Tuvimos todo en nuestras manos y lo dejamos escapar 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 Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo Demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que él te lo pida No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana, no esperes que muera Hoy estamos tal vez, no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida, no esperes que muera Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Voy buscando quien me quiera para entregarle mi vida Mi vida mientras yo viva y mi alma cuando me muera Cuando me muera, me bajaría el cielo Nunca tendría una pena Tengo un amor de tiempos que espera Y esperar a un corazón sincero Y no viene, ay, y no viene ¿Quién será la persona que ha escogido el destino Para que esté conmigo? Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene Si el cariño tuviera precio Y yo una gran fortuna Ya te hubiera comprado un beso Una caricia, aunque sea una Yo tengo el alma herida Herencia de una pena ¿Quién tendrá mi cariño? ¿Quién tendrá mi cariño? Y yo una gran fortuna Que yo, a cambio, que yo, a cambio Le doy todo lo que tengo Mi vida, ay, mi vida ¿Quién será la persona que ha escogido el destino? Para que esté conmigo Y no viene, ay, y no viene ¿Quién tendrá mi cariño? Y no viene, ay, y no viene 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 Quisiera tener el poder De entrarme en tu corazón Controlar los latidos y hacer Que solo sientas amor Amor que guíe tus pasos Tu mente y tus acciones Amor que te dé alegría Y amigos más de un millón Que pienses que no eres solo Que Dios a todos nos ve Que no eres dueño del mundo Y que la vida es un sueño Quisiera tener el poder De mostrarte desde lo alto Que las cosas de este mundo No son nuestras, tienen dueño Y el valor no está en el oro Sino en el brillo de tu corazón Por eso yo los invito A ser siempre mejores Compartir con los demás Que al final nos llevarán Aunque sea una flor Pues nada más cabe en el hecho Y tu eternidad será Que te recuerde con amor Y tu eternidad será Que te recuerde con amor Por eso yo los invito A ser siempre mejores Compartir con los demás Compartir con los demás Que al final nos llevarán Aunque sea una flor Pues nada más cabe en el hecho Y tu eternidad será Que te recuerde con amor Y tu eternidad será Que te recuerde con amor ¡Suscríbete! ¿Qué me diste tú? ¿Qué me tiene así? Como entre las nubes viviendo contigo mi mundo soñado Yo sé que me quieres, pero no sé cuándo Vendrás a quedarte conmigo por siempre sabiendo que te amo Desde aquella noche que pasamos juntos Descubrí a tu lado la pasión intensa y el amor profundo Cambiaste mi vida inmediatamente Extraño tus besos, tu piel, tus caricias, me urge tenerte Eres para mí la única mujer Que me da tres vueltas y al final de cuentas me ofrece alegría Soy de cuerpo y alma totalmente tuyo También te recuerdo que tuya es mi cama y te extrañamos mucho Desde aquella noche que pasamos juntos Descubrí a tu lado la pasión intensa y el amor profundo Cambiaste mi vida inmediatamente Extraño tus besos, tu piel, tus caricias, me urge tenerte Desde aquella noche que pasamos juntos Desde aquella noche que pasamos juntos Descubrí a tu lado la pasión intensa y el amor profundo Cambiaste mi vida inmediatamente Extraño tus besos, tu piel, tus caricias, me urge tenerte Deja las cosas comunes ¿Cómo están? ¿Cómo están? Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal Y nada ya podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrá Ni perdón, ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por no saberme amar Dime en qué me equivoqué Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total, de mí nunca tendrás Ni perdón, ni olvido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo abrazarte, dicen que no puedo tenerte, solo tú sabes mi amor que no es así, solo tú sabes mi amor la verdad. Solo tú sabes mi amor que no es así, solo tú sabes mi amor la verdad. Música No me importa lo que diga la gente, no me importa lo que hablan los demás, solo importa lo que diga el sentimiento, solo importa lo que diga el corazón. Solo importa lo que diga el sentimiento, solo importa lo que diga el corazón. Música Solo importa lo que diga el corazón. Música 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 Desde que llegaste tú también llegó el amor, y me pintaste los días de color de rosa. Música 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 que me brilla mucho más el sol, eres lo que yo más quiero, lo que yo esperaba, eres lo que yo más quiero, lo que yo esperaba, eres el amor de mi vida, en mi mente yo te dibujaba, eres el amor de mi vida, en mis sueños yo te deseaba, eres el amor de mi vida, en mi mente yo te dibujaba, eres el amor de mi vida, en mis sueños yo te deseaba, eres Eres el amor de mi vida, en mi mente yo te dibujaba Eres el amor de mi vida, en mis sueños yo te deseaba Eres el amor de mi vida, en mis sueños yo te deseaba Eres el amor de mi vida No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Yo creí que era sincera, yo creí que era sincera Sincera con mi cariño, sincera con mi amor Sincera con mi cariño, sincera con mi amor Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada entre tú y yo Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Ahora ya no somos nada, ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada entre tú y yo Sigue tu camino y vete ya, ya no somos nada entre tú y yo Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Sigue tu camino y vete ya, ya no quiero verte nunca más Noches de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Noches de luna era aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito Dímelo en secreto Eso si no me gusta Que en voz alta me hables Háblame despacito Dímelo en secreto Eso si no me gusta Que en voz alta me hablé Música Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delicado Como el vaso de cristal Quiereme con ternura Amame con locura Eso si no me gusta Que maltrates mi vida Quiereme con ternura Amame con locura Eso si no me gusta Que maltrates mi vida Música Música Sabré quererte de verdad Sabré llamarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueño Sabré quererte de verdad Sabré llamarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueño Sabré quererte de verdad Sabré llamarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueño Música 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 Gracias por ver el video.